Hola chavos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rodrigo y en esta ocasión traemos un vlog más. Es un vlog muy muy especial porque es el vlog de la final. En esta ocasión nos va a estar acompañando la persona que me apoya en todo, la que me acompaña a todos los partidos, la que graba, la que me ayuda, la que me aguanta editando, la que me apoya generalmente en todo esto. Su nombre es Ari y ella es mi novia. Entonces, ¿cómo estás bebé? Bien, gracias. ¿Bien? Desuelo. ¿Por qué? Es bien temprano. ¿Cómo ves el partido? Pues lo veo bien, pienso que sí van a ganar, pero pues tienen que echarle ganas, no perder la cabeza como siempre, cuando van perdiendo. Entonces, pues esperamos que el resultado sea el esperado. Ah, muy bien. Pues yo también espero que así sea, espero que ganemos. La verdad, ¿ves que sea un partido difícil? No sé, no conozco al rival. Ah, bueno. ¿Mi rival es contra el que metí un gol al ángulo? Entonces no. ¿No? No, esperemos que me hagas otro. Muy bien. ¿Tú no te sientes nerviosa? Sí, la verdad es que sí. Así pude dormir. Sí. No, como ustedes, pero pues sí, obviamente sí da nervios porque ya es algo que estaban esperando y vamos a ver qué pasa. Yo la verdad, también pude dormir. Sí, sí pude dormir, así que pues todo bien. Vamos a ver qué tal nos va. Nos va a ir súper bien. Vamos a tener un resultado positivo, de eso estoy seguro. Somos un buen equipo, así que pues vamos a prepararnos, vamos a desayunar. Tenemos que ir por su hermano y ya nos vemos en el campo, chavos. Bye. Bye. Mira, aquí estamos con el negrito. ¿Qué tal negrito? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Bien tranquilo, esperando jugar, si no. ¿Sí? ¿Sí piensas jugar o no? Sí, sí. Con la actitud positiva de que se va a jugar. ¿Cómo te sientes, güey? Bien, bien. Tranquilo de no jugar. ¿Sí quieres o no quieres jugar, güey? Simón, Simón, sí. ¿Te sientes capacitado, delantero o defensa? De lo que sea. Véganse, vamos con el chaca. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Eh, un poquito desvelado, pero muy bien. ¿Por qué andas desvelado? ¿Qué hiciste? Ayer me fui de fiesta porque hace ocho días me puse borracho y tenía que estar con mi esposa. Ah, ¿te fuiste de fiesta nada más para compensar la de hace ocho días? Eh, no, porque la amo también, aparte. Si ganamos, ¿te vas a poner bien pedo o qué? Exactamente, por eso aguanté ayer hasta las cuatro de la mañana para ponerme pedo hoy. ¿Y si vienes bien o no? Claro que sí, vengo al cien por ciento, cabrón. Ah, bueno, más que vale, cabrón. Gato, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Hola. ¿Cómo te sientes? Ah, toda madre. Soy una chingonería, van a ver hoy. ¿Sí pudiste dormir o no? No, mames, no, güey. Fui a chambear, fui a chambear. Llegué apenas a las cuatro de la mañana a mi casa. ¿Qué estabas haciendo? Fui a chambear a mi trabajo. Ah, pensé que andabas tomando, como siempre. No, ahora qué pasó, yo no tomo. Puro deporte, puro deporte, puro deporte. ¿Cómo estás, güero? Bien, bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Estás bien güero, ¿no? Soy güero escuro. ¿Estás nervioso o no? Pues son poquito, estaba más nervioso hace ocho días. ¿Sí? La verdad sí me sentía más nervioso hace ocho días. Hace ocho días era la presión de ascender, ¿no? Sí, era la presión de ascender y me sentía más nervioso. Y, pero, supe dominar mis nervios y creo que se dio un partido bueno. Pues vamos a jugar, vamos a jugar chido, güey. Se dio un partido mejor que el de hace ocho días y con la intención de ganar. ¿Qué pasó, Isaias? ¿Tú cómo te sientes? Bien, bien. ¿Nervioso? No dejen de ver vanguardia deportiva. No, ya desapareció. Sí, nervioso, nervioso. ¿Ya listo para jugar o no? Ya, ahora sí, ahora sí espero jugar. ¿Este juego ha sido posible, ¿no? Sí, sí, sí juego. Literal. No, no creo. Lalo, necesitamos tres goles hoy. Así es. Para coronar. Vas a ver que sí. Todo el esfuerzo que hicieron. ¿Listo para la barbacoa? Sí. Sí, eso sí, estoy apuntadísimo, ¿no? Muy bien, vientos. Bueno, vosotras estamos aquí con el DT. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Qué pasó, mi goleador? Bien, bien, bien. Ahora sí que ya ansioso por ya tratar de alzar ese trofeo que ansiamos todos. ¿Más nervioso de este partido o el pasado? No, nervioso, tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo, pero sí ansioso de ya alzar el trofeo de ser campeón, ¿no? Sí, así va a ser. Vamos a quedar campeones. Es correcto. ¿Ya tienes tu cuadro? Este, pues no han llegado casi todos, entonces creo que hay buenos jugadores aquí. ¿Qué pasa? Los pasos del cabrón. ¿Ya! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Qué buen gol! ¡Gracias! 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 que no juegas con nadie que no juegas ¡Bien, portero! ¡Mirale! ¡Acomódate! ¡Bien! ¡Súbete, súbete! ¡Espéralo! ¡Mirale! ¡Bien! Primero que nada, gracias a todos y a todos por este... ¡Bien! ¡Bien! Por este torneo... No se los dio, pero... Yo creo que fue un torneo en el cual todos nos pudimos integrar. Nos empezamos a llegar todos bien. ¡Oh, no jugué! Entonces... No, no jugué, pero... Pero ustedes sí. Y ya se dio... Ya nos dimos cuenta que si no juego, no hacemos nada. Entonces yo les quiero dar gracias a todos, porque... Los goles no hubieran llegado sin ustedes. Porque siempre se los he dicho, depende de lo que ustedes hacen como medio campo, como defensas. Entonces, muchas gracias a todos. Hay que seguirle echando un chingo de ganas para que la fuerza de arriba se calificar. Y... Pues hay que seguir disfrutando esto. Muchas gracias a todos por los que me apoyan. Y los un abrazo para cada uno. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué onda raza? Pues ya es... Ya es martes. Ya pasaron los días del partido. Fue un partido no muy bueno para nosotros. Fue un partido en el cual considero que entramos muy nerviosos. En el cual, este... Pues... No se nos dieron las cosas desde el principio. Yo considero que el cuadro no fue el ideal. Pero, pues... Bueno, eso ya pasó. Ya quedó en el pasado. Lo importante es... Ahora prepararnos para... Para lo que viene. Que es la... La... La nueva temporada. Creo que eso es algo muy importante. Considero que... Que nos tenemos que enfocar. Que tenemos que... Que hacer uno que otro... Uno que otro fichaje. O alguna que otra adquisición. Para poder... Reforzar ciertas zonas. Pero... Aún así... No me quedo conforme con el resultado. Ni... Ni satisfecho con lo obtenido. Si se ascendió. Si cumplimos el objetivo. Que eso es muy importante. Pero con el rendimiento del equipo. En los últimos partidos. Creo que no fue... El ideal. Muchas veces pudimos sacar el partido por... Por individualidades. Por... Por mucho coraje. Por correr. Pero creo que... El funcionamiento del equipo no ha sido el idóneo. Aún así... Yo le quiero dar las gracias a... A todos mis compañeros. A todos mis amigos. Por esta temporada. Por la confianza que tuvieron en mí. Por apoyarme todo este año. Porque... Sin duda no ha sido nada fácil. Pero... Pues estuvieron ahí alentándome. Porque los goles que yo logré marcar también... Fueron producto de ellos. A cada uno. Los aprecio. De verdad que sí. Me siento muy feliz en el equipo. Me siento contento. Así que... Hay que seguirle echando muchas ganas. Colonia. Porque... Hay que salir adelante. Hay que... Hay que cumplir nuestros objetivos. Que nuestros objetivos ahora va a ser... Calificar. En lo particular. Yo quiero permanecer mucho tiempo... En la categoría de arriba. Si se puede. ¿Por qué no pensar en un campeonato? Así que... Hay que echarle muchas ganas. Hay que salir adelante. Hay que enfocarnos. Se viene la copa. Hay que utilizarla como un poco de pretemporada. Pero también hay que darle la... La seriedad que se necesita. Así que... Pues aquí termina nuestra temporada. Así terminó. No... No pudimos ser campeones. Estábamos tristes. Pero... Vamos a regresar más fuerte. De eso estoy seguro. Bueno chavos. Espero les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Si les gustó. Ya saben. Dejen su like. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Y nos vemos en otro video chavos. Lávense los dientes. Bye. Bye. Chau. Chau.